Youtube anda rebalde, los videos no te avisa Si te suscribite, activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, existe que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Ajá! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a TheWinning of Isaac Afterbeard Plus En el episodio... ¿Qué decía Isaac? Que si dejas like en este mismo momento la vas a tener titánicamente enorme como un gigante Pero Isaac, yo no puedo poner like Este video lo voy a subir después, ¿cómo hago? No, no, dame una solución Chabón, solamente los que están viendo el video van a poder hacerlo ¡Pero Isaac, por favor, no me hagas esto! En fin, no me den pelota En el episodio de hoy tengo ganas de jugar con el cariado personaje Caen Que básicamente no hice mucho con él Y tengo ganas de ir primero que nada A la avalancha de jefe y a TheHash Y si veo que tengo bastante poder al derrotar a TheHash Me voy a ir directamente a Delirium Y si veo que TheHash me cuesta una puta barbaridad Me voy directamente a Satan y al cofre oscuro Así que... Las dos cosas van a ser bonitas Así que vamos a ver que se cuece Y espero que solo salga a pedido y boca Como la partida anterior que fue súper épica Por cierto, les quiero comentar que Estoy cagado de sueño y me acabo de despertar Y además estoy enfermo ¿Estoy enfermo? Básicamente, no sé si tengo bronquite No sé qué mierda tengo Me cago en tu puta madre Que te parió una mosca de mierda Cuestión Me levanto y lo primero que hago es tomarme un cura Después de tomarme el cura Explota Ah, no hay nada Después de tomarme el cura Agarro y me tomo un paracetamol Después de tomar el paracetamol Agarro y me tomo un ibuprofeno Después de tomarme un ibuprofeno Agarro y me tomo un jarabe para la tos Y bueno, así mi rutina Estuvo mi rutina así durante tres días Y no me acordaba si me tomaba algo más Creo que no Creo que sea todo Ah, y me echaba antibiótico en aerosol Para la garganta Para que no me doliera Ahora en este momento Estoy un poquito mejor No me duele tanto Como pueden ver Estoy comentando fluidamente Porque si no, podría comentar Por eso así aproveché Y me puse a agarrar esta partida Pero boludo Era horrible Era horrible Me dolía la garganta Pensé que me habían agarrado placas Que es lo peor que me puede pasar Agarrarme placas Porque me duro en una banda Y duelen como la puta madre Si no saben lo que son las placas Bueno, básicamente son putos granos Que te salen en la garganta Y duele mucho Y te dura mucho tiempo Y bueno, por suerte al parecer no era eso No sé sinceramente que me había agarrado Bueno, yo digo que bronquita Igual por el estilo Pero mi único síntoma era dolor de garganta Bastante agudo Y bueno, tampoco para tanto Pero dolor de garganta Molesto, jodido O sea, me dolía Me dolía la puta garganta Y tos Mucha tos Mucha, mucha, mucha puta tos Y bueno, por suerte ahora estoy un poquito mejor Y puedo hacerle este gameplay Para todos ustedes Para que lo disfruten Porque esta vez que yo me gusta Hacer que disfruten las cositas Así que vamos nomás A darle masita Y A utilizar esto Bien, Pretty Fly Empezamos bien Empezamos bien Ni siquiera entramos a la sala del tesoro Y ya tenemos un buen ítem Esto va viento en popa Y ahí tenemos un lugar Donde puede estar la sala de El chiquitito El chiquitito Me hace recordar A los putos zombies de Minecraft Que en el último episodio Me rompía las pelotas En buggeadas en Minecraft Por cierto En el último episodio En buggeadas en Minecraft Es muy gracioso Y vean Slime Rancher Chicos Vean Slime Rancher Es una serie que me estoy currando un montón Y no estoy teniendo mucho apoyo Quiero que tenga apoyo Y por cierto Estoy buscando la manera De solucionarlo El tema de Spore Y me parece que ya Descubrí cuál era el problema Es un problema con Windows 10 Si Era un problema con Windows 10 Y ¡OPABLE! ¡OPABLE! Epic Fetus Manera distinta de jugar Me hubiera gustado Sinceramente mejor Prefiero mil veces Doctor Fetus Que Epic Fetus Pero 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 Si Estaba acá Como lo había previsto Pero Epic Fetus No está nada mal Mi chico Mi negro No me puede decir Pa' qué mierda Si esa cosa Todavía no lo entiendo Y mira Entramos gratis acá Y listo A ver que tenemos ¡OPABLE! 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 Tenemos More Options Lo mismo reviento en la máquina Reviento en la máquina Reviento en la máquina Me viene dando igual Vamos Después Detrás de cámara La relleno De hecho La estuve rellenando Un poquito Yo voy así La relleno Me suicido La relleno Me suicido La relleno Me suicido Y voy cambiando El personaje Para que no me la corte En el rollo Y listo Se relleno fácil Me enviaron un whatsapp No sé Quiso hacer eso A ver La habitación Super secreta Puede estar Allá abajo Todo Vos no Vos puede estar Acá abajo Todo Vos no Vos puede estar Acá abajo Todo Pero que chinga Tu madre No la voy a buscar Vamos Empezar con esto Es Es Boss Rush Free Boss Rush Free De hecho Mira es que me sobra tiempo ¿Qué? ¿Cuatro minutos? No, no, no No me sobra tiempo No me sobra tiempo nada En cuatro minutos Ya me tengo que haber pasado Dos pisos por lo menos La puta madre No Y encima Esta maldición Claro Es que me tuve que volver Y eso me hizo quitar Un montón de tiempo Me cago en la puta A ver Rule Scar Eh, a ver ¿Qué me decís? Eh, 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 eh A ver Reventemos Boom Ay Hijo de puta Me quitó el pacto Ay Y bueno Ah Pero Sos perotudo Chabón Tené cuidado Me puse nervioso Por perdí el pacto Y si quiero ir a la voz Rush Perder el pacto es como Perder una parte De tu puta alma Aunque literalmente Das tu alma Al diablo Pero bueno Eh No, no me sirvo con este Con esto me parece Vamos a ver Bien ahí Bien ahí Perfecto Vamos a ver si está por acá arriba Sí, está ahí arriba Perfecto Ahí vamos Y me da monedita Y morirte vos Boom Hace un momento el pacto Eh, que me tocan Monedita 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 No monedita No, no es monedita Bueno Aquí ya tenemos la sala Del tesoro Perfecto Boom Y solamente quedas vos Soy un boludo Por favor dame vida Ok, ok, ok Ok, ok 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 Ah No, no, no Eh Prefiero velocidad Prefiero velocidad Para poder esquivar mejor Ya que este item Requiere mucha esquiva Además La moca medio como que Con este item No, no, no No soy cultifera La puta que te parió A ver Que hay Que hay Que hay Que hay Que hay Nada que me interese Me está bien Vamos a reventar el pibe este A ver si me da algo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y me compro esto Porque sí A ver Bien, bien, bien Hermoso Precioso Bien Moscas que Se mueren en cero goma Lo que quería Para navidad Ay Dios Uh Vamos a dejar eso ahí Ahí tenés En serio Todos van a ser araña Bueno, al menos Si se llama el jefe Boom Perfecto 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 Veamos La sal secreta Puede estar acá También puede estar acá También puede estar acá Pues tu puta madre Vamos pin En todo no hay vida, eh Que lindo Muerto Muerto Mierda Están una banda Dale, dale, dale Mátalo Bueno, 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 bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Estamos a apurarnos Estamos a apurarnos Y como siempre Y como siempre Como le digo Me pongo nervioso Y suceden estas cositas Muerte usted Muere usted Y guarda Muere usted Perfecto Vamos a poner acá Por la duda Y por acá Por la duda Nada Perfecto Bajemos No está ahí Tenemos masita Nomás Tenemos masita Viene Escapemos del guachín Uy, uy, uy Perfecto Y mira donde tenemos Vamos a hacer la secreta En serio Bueno, cinco moneditas Las recuperamos Y ahora nos vamos Y entramos Porque quiero reventar estos dos Mierda Todas arañas Anda a cagar No veo que soy una persona Que estuve enfermita Me duele la gigantita Bueno, ya no Pero Me dolió Ahora Tengo a acercarme Y recién Ahí Ahora Perfecto Ahí vamos No puedo Así que No lo voy a hacer Porque después voy a llorar Tengo un tempero Que lo voy a utilizar Cuando llegue A Lutero Así que aquí tenemos Tiempo ahorrado Mucho tiempo ahorrado De hecho Así que perfecto A ver que hay acá Eh Vamos Te llevo obviamente Tersap Aunque no creo que Sí, un poquito ¡Puta! Un poquito puede funcionar Tené cuidado Tené cuidado Tené puto cuidado La concha de tu madre Deme un corazón No me dan Cuando quiero Cuando quiero O sea Cuando Cuando tengo corazones de sobra Lo único que hacen Es darme corazones Es darme corazones Cuando me falta corazones ¿Qué eres corazones? ¡Puta! Y ya está Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Eh Eh La La Pene ¡Pene! Vamos a hacer lo siguiente Y reventamos este ¡Más arañas! Vamos a comprar esto Y Compramos esto Para tener una prote... No sé por qué Lo confundí con Lo No No importa Solo me costó plata No me costó vida Lo confundí con el No sé No sé por qué Estoy con sueño Y estoy enfermo Chicos Tengan en cuenta eso Además La vez que gané la partida Súper épica esa Con Blue Baby Matando hasta Delirium No la hice Cuando recién me despertaba Y tenía sueño Si no cuando No me podía dormir Y tenía sueño Hay una gran diferencia Si está acabado el sueño Pero te cuesta dormir Hacerte una partida Y la ganas Y va a ser súper épica Clases de Isaac Con Day No apuesto O sea No podía dormir Estás acabado el sueño Y me salió una partida Epiquísima De hecho Yo De hecho Estaba Con el dedo cruzado Diciendo Espero que se haya grabado Espero que se haya grabado Espero que se haya grabado ¿Qué será vos? ¡Morite! ¡Vamos! Necesito que me tean Corazones Vos o corazones Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Tampoco te voy a dar Malojo ¿Nos vamos? ¿Ya? Guarda Voy a pasar el culo De la otra Cuando estoy a medio corazón Me concentro Es graciosísimo Bueno 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 Vos me vas a servir La verdad Y vos también Y vos también Y vos también Dale Pedazo Ah Pedazo de infeliz Justo le agarre El ítem Sin querer Dale ¡Morite! Listo ¿Y qué me das? Ok 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 Perfecto No sé si hay Alguna pila Hay una pila ¡Puta! Minimize la pantalla Ya hay una pila Ya vamos Rápido Vamos Rápido Vamos Rápido En que estamos Cruz de Caves Ok Vamos Repetemos acá Y entremos el cofre A ver qué me dan ¡Corazones! Y Listo Y nada más En la tienda Había Había en la tienda Había en la tienda Había en la tienda Había en la tienda En fin ¿Qué me das? Corazón Bien 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 Nos vamos Vamos a darle más a uno más Bate pumbas Y Pum Reventemos esto Para que me de la pastilla A ver Uh Reango Tres pills Ok Gracias Gracias Esa era Se le dije Todo sarcástico ¿Sabes? En fin No Por acá No sé No sé ¿Dónde estoy? Para Ahí está Mucho mejor Sí Se dice Estaba repartido Estaba ahí viendo ¿Dónde estoy? Ya estoy Ok Otro Tres pills Lo voy a Utilizar Seguramente Si yo voy a encontrar Alguna sala Esta de enfrentamiento Y ahora voy a tener Corazones a mansalva Qué gracioso Emperol Burp Adicto Ok Tenemos acá Un burp Que puede ser interesante Tenerlo No es el de Emperol Por las dudas Pero si yo voy a ver Alguna Sala de batalla Me voy a acordar Que tengo el curso allá No voy a agarrar Este todavía Voy a esperar A cargar Tres habitaciones más Y después lo agarro Y lo utilizo ¡Puta! Pene Guarda Tenemos acá Una habitación Bastante interesante A ver ¿Qué me da? ¡Pibe! Ok 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta tu onda Me gusta tu flow Así que Una habitación más Y agarramos la carga Bombas En serio Morite Muérete Muérete Que estoy a perfecto Loco Guarda Ahí estamos Qué rápido Que nos recuperamos ¡Pibe! ¡Pibe! A ver Los dos Puberty Ok Pubertí Si agarramos Tres de esas Nos dan un corazón extra Así que puede ser interesante Llevárnosla No, no De hecho No Llevárnosla No Utilizar esto Pur Y Pubertí Y después nos convertimos En adultos No está No está acá Qué raro Ok Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Decisiones rápidas Muerte para usted Y muerte para usted Señor Perfecto Entramos a la sala de acá Y Opa 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 Diferencia Mejor dicho Pero Para Delirion Y Hash Lo mismo Si hace Diferencia Así que Me gusta Me gusta Bastante De hecho Y de hecho Ni me enojé Cuando vi Que había monedas En la tienda Y no compras Porque no quiero Gastar Básicamente Vamos a ver Bombas No, gracias Prefiero abrir Greti los cofres Aunque tengo Llave de sobra A ver No tenía algún Ítem de gupi La verdad Me voy a llevar esto Porque a veces Me dicen Cosas del mapa Vamos Morite Ah Es que Taron a banda Dale Ahí está ¿Vos que sos? Ok Esa mierda Que no hace daño Pero Que hace Inmunerable Inmunerable Por eso No agarro la carga Me quedo olvidando ¡Epa! Y ¡Epa! Perfecto Ahora sí Vamos a buscar la carga Vamos a buscar la carga Busquemos la carga La carga Estaba justo ahí abajo Ahí estamos Vamos Excelente Paso de la sala secreta Voy a ver si está acá Pero ya está No, no está No cumplí con los requisitos Y las condiciones Entramos acá Los matemos rápidamente Dale Rápidamente dije Y ahí está la sala Súper secreta Nada Y ya estamos en el jefe Ok No, vamos No, vamos No, vamos El jefe Y empezamos Nomás Dándole masita Dándole masita Viste ¡Listo! Esto es birro Me los paso por el porro de los huevos Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ahí le pasaba Eh Ha Vámonos rápido Vámonos 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 Nada de quedarse ahí Puedo llegar a ir No, las pelotas 5 minutos para llegar a mamá Cursosベalos Me cago en todo Dale Dame pastillas épicas Puberti Corazón extra Por ser adulto Otro puberti ok, y vos sos? el matemesis bueno, está bien, gracias supongo tampoco es que me moleste no es difícil habitación no me hicieron daño? o me pareció a mi? que hace Isaac? o será que hace? o algo así, ahora que es adulto vamos listo y muerte para todos tengo el máximo ehh no tengo que abrirlo, pero bueno, lo abrimos porque puede ser un ítem hice un ítem, seria genial pero no, no es un ítem, vamos morite, morite y morite, ay dios la mano no morite dale bien dios, cuantos son? listo, vamonos, vamonos tengo que buscar, ah, es que me voy de emperor ya, vamos paso no voy a saltar el tesoro pero es que voy a perder mucho tiempo y no voy a llegar a la avalanche jefe, que es mi objetivo me tiene que tocar no, me tiene que tocar esta puta mierda voy a revisar las salas alrededor a ver si tengo suerte pero nada más vamos dame ítem ok, comí de perro vamos a entrar acá primero bien, este se ve divertido esto también se ve divertido ña, ña me llevo esto veamos si esta por acá como si, a lo rapidito de paso nos vamos a ir full vida porque hago así y despues agarro lo ultimo y mira esta sala secreta puta mierda y a ver que hay por acá diplopia, enserio no, no quiero diplopia en realidad si y ahora me dan ganas de buscar la sala secreta para ver de tesoro mejor dicho me cago en todo este juego juega con mi mente que esta, que esta, que esta, que esta ay dale mamá de mierda aparece dios cuantas son listo gracias delirium a ver vale la pena eeeh ese puede valer la pena eeeh vamos a utilizarlo para ver, para ver nada más el efecto a ver si hay algo comico que utiliza ahí o también puedo hacer esto a ver a ver algo interesante para, 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 para listo y yo no me acaso para nada más pero puedo hacer diplopia algo, a ver no 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 eh, dos por uno puede ser aunque no, prefiero algo mejor no, nada me llevo esto y para, boludo, yo te diplopia y mandale diplopia aquello y ya esta a ver si pasa algo interesante diplopia no, mete el daño es que, en teoría, vamos a meter el daño de una lágrima y ahora no te agarro ni aunque me paguen donde esta mi mi carta ah, si la usé piloto jajaja ah, boludo agarra esto dios, demasiadas cosas aaaah la enfermedad y todo eso me duele me hace dole por dentro ok, ya estamos en el piso de mamá tenemos que poder llegar no podemos llegar ni en pedo no llegamos ni en pedo no llegamos ni en pedo jodeme, jodeme que no llegó el adelante jefe jodeme no, 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 no decime que es una carta para el emperor decime que es una carta para el emperor ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Es la buena, es la buena, es la buena! ¡Vamos! ¡Tengo 10 segundos! ¡Hay 200 años para disparar! No llega. 200 años para disparar y le estoy feto de mierda. ¡Qué puta bronca! Ok. Me tomé una pausa para descansar. Me dio mucha bronca esto porque encima no me di cuenta de que la podía matar con el cubo de carne. O sea, fue todo tan rápido que... Pero de igual manera voy a hacer otra partida más adelante. De hecho, seguramente voy a hacer otra partida más adelante porque matar a Delirion y matar al cofre y a Satan en una partida no se pueden hacer. Así que bueno, simplemente vamos a ver si llegamos a Dehash. Y me voy a enfrentar a Delirion. Y la próxima partida... ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Así que vamos con toda. ¡Que no decaiga! ¡Que no decaiga! ¡Que no decaiga! ¡Que para... Para Dehash tenemos tiempo. Para Dehash tenemos tiempo. Cinco minutos por nivel, me parece bien. Y si tenemos suerte vamos a sacar rapidito. Si no me tocan salas hijas de puta como esta, por ejemplo. ¡Vamos! Lo triste es que tenía una partida de puta madre y me la iba a pasar a la voz Rush ahí en... En cero coma. Eso es lo que más me jodió. Pero... No importa. Por cierto, ¡vean a Slim Rancher! ¡Vean a hacer Slim Rancher! ¡Está re piola! ¡Me la estoy currando un montón! ¡Y me duele que no la vean! Y cuidado de Minecraft. Está muy gracioso también. Y por cierto, me alegra mucho el apoyo que está Tenino Lidia en el inferno. La primera vez que lo jugué medio como que le había echado ahí el ojo ahí como... ¡Mmm! 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 Pero ahora, sinceramente, me termina enamorando del juego. ¡La puta locura! Así que... Bueno, ¿sabes qué? Es que... Mirá. Es que me voy de esta habitación. Encima está todo oscuro. ¡La puta madre que lo parió! ¡Para! Esto es un soro a mi cafecito para caemarme. ¡Ah! De hecho, si no fuera por el cafecito, capaz... Estaba planteándome reiniciar la partida, te juro. Porque quería hacer todo. Quería hacer todo. Como en la partida anterior. Que quedara igual de épica. Pero bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se puede volver a hacer. Se puede volver a hacer. No sé yo. Bueno. Pero estás teniendo una muy buena partida. Estás tomando buenas decisiones. Lo estás haciendo rápido también. No pasa nada. ¡No pasa nada! La próxima será. La próxima será. Hacer la avalanche jefe. Además, no voy a hacer la avalanche jefe. Solamente que... Me tomé más tiempo del que debería. Me confié. Y de hecho, me había salido todo pedido de boca. Me tocó de emperor. Todo ahí en plan... ¡Wow! Si o si la haces. La pelota. Ok. No me salís. Cada tanto me tengo que ir fijando. De hecho, voy a dejar esto activo. Porque cada tanto... El efecto este de la... De tren que tengo me puede marcar. A dónde están todas las alas. Y eso me puede servir mucho. Dale, hijo de puta. Aparece. Odio a este jefe. Te juro. Es re fácil. Pero hijo de puta se te esconde. Ok. No sé de dónde salió esa bomba. Pero bueno. ¡Hola! ¡Chao! Vamos, Lirion. Hace la tuya. Hace la tuya, Lirion. Pero dale. Moriste. Por cierto, acordate que acá te quitan un corazón entero. No te confíes. No te confíes. Se me atuvo a oscuro, la puta madre. No veo un sobrete. Veo menos... Veo menos que ustedes. No sé uno. Bueno. En serio. Paso. 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 ¡No! ¡Mierda! ¿Eh? ¿Por qué me contó? Bueno. Bien. Ya sé. Ya vi dónde está. Es por acá. Lleamos más a esto. Lleamos más a esto. Dios. Es que no puedo ver bien el proyectil por estar con esta puta maldición de oscuridad. ¡Ah! ¡Basta! Demasiadas cosas en pantalla. Bueno, bueno. Mirá. Hacemos lo siguiente ahora. Hacemos así. ¡Ay! ¡Basta! Ahora hacemos así. Soy un pelotu. ¡Odio la maldición de la oscuridad! ¡Odio esta maldición más que cualquier otra! Más que nada en el útero. En el útero y en Satan. La maldición de la oscuridad. Son la muerte. Horrible. Este jefe es muy sencillito cuando tenés bife y tú. Listo. ¡Eh! 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 ¡No perdás tiempo! ¡Vámonos! Blox. Que no aparezca la maldición de oscuridad ni nada por el estilo. Nada raro. Vamos, 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 vamos. Voy a dejar esto activo para que me muestre. Morite. Morite. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de mi puta! ¡Cómo te odio, jefe de mierda! ¡El MLP Feto este tarda un huevo! ¡Tarda un huevo! ¿Verdad? ¡Ahí va! ¡En serio! ¡En serio! Lo mismo muero, ¿eh? ¿Cuál era el último que tomé? En serio. A ver, 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 a ver. Acá quizá nos reponemos un poquito. Pues no. Pero hay que jugársela. Pues son las últimas monedas. ¿En serio? ¡Quizá de alma! Dos, cinco minutos. Así que tiempo hay. ¡Vamos! ¡En serio! Último y reviento a todos. Reviento a todos. Bueno, chau. Morite. Morite. Y morite. Listo. Nos revimos y podemos comprar cosas en... De hash. Creo que tampoco yo voy de hash y ahí sí. Ahí sí me replanteo la vida. Dios, dio una puta vuelta completa. No está por acá. Pero tenés cuidado. Tenés cuidado donde confieses. Concentrate en los enemigos y no en el tiempo. Concentrate en los enemigos y no en el tiempo. Concentrate en salir de las habitaciones mejor. Concentrate en salir de las habitaciones. ¡Ah! No era acá y estaba... No era acá. No es acá. Listo. Descartado. Descartado. No es por acá. No es por acá. Acá ahorramos tiempo gracias a esto. Veamos si es por acá. Tampoco. Pero bueno, esto lo matamos rápido. Dije rápido. Así que vamos a tener que ir por arriba. Y por acá. Puta madre. Volver. Volver. Era por arriba. Era por acá arriba. Y abajo no. Gracias, hermoso. En serio. Matémoslo. ¡Pero dale! Ah, ¿sabes qué? Que te den por el orto. Me van a poner las pilas... ¡Oh! 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 Gracias. Me van a poner las pilas de una manera increíble. A ver qué acá. Chao. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No estás saliendo lindo el partido. No estás saliendo lindo el partido. No me gusta. No me gusta. Sí, sí. Ja, 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 ja. Tu huevo. ¡Ay! Pensé que iba a seguir girando. Pero no. De la repente... Moriste vos. Moriste. ¡Dale! Moriste. Y bombas. Me da bombas. ¡Y no es acá! Dios, man. No tengo tiempo de sobra. Pero... El problema es... Voy a morir el toque. Y tú ya estás ahí. ¡Recién ahora me sale! Porque estoy al lado. Y cuando es obvio que va a ser ahí. Pero monas. Nada. 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 Esperarlo mejor. En serio. Bueno, me llevo todo esto. Va. ¿Por qué no mató los ojos? ¿Por qué no mató los ojos? Oye, eso de que cuando la usás, entre comillas, rápido... No te lo cuentas. Vamos, vamos, vamos. 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 Listo. Perfecto. Mira, delirio. Vamos a ver qué hay acá. Algo épico. Los dos son buenos. Los dos son buenos. Pero mírame cómo estoy. Mírame cómo estoy. Dios. Tenso no lo siguiente. ¿Qué pasa si se agarro esto? Al pedo. Compramos esto. Compramos esto. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Está bueno. Me quita poder, pero... Madre mía. Hermoso. ¡Ay, Dios! Pastillas. ¿Qué es? Puedo ver aquí. Bueno. Preparado para morir. Please. Please. Por lo menos puedo estar muy alejado de él. Eso es lo bueno. Justamente por eso no me gusta Doctor Petus. Prefiero mil veces... O sea, Epi Petus. Prefiero mil veces a Doctor Petus. Que tire las bombas. Y tenés mucha más... Mucho más control sobre ello. Pero creo que no voy a poder... No voy a tener mucho problema con matarlo, pero... Jodido va a estar igual. No sé cuánto daño le haré. Tengo tres. Tres protecciones. Y no tengo nada de vida. Dios. Sando que puta tensión. La bronca de no haber llegado a la avalanche de jefe. Con todo a mi favor. Porque había encontrado justo ahí... Una carta súper épica. Que me llevaba directamente de jefe. Y no pudo aprovecharlo bien. Y me dio bronca. Me puse muy nervioso. Es que me pongo muy nervioso cuando estoy a contra de relo. Pero me pongo demasiado nervioso. Demasiado. 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 Empiezo a cometer errores estúpidos. Pero muy, pero muy estúpidos. Y más aún. Encima estoy cagado de sueños. Estoy enfermo. Todo sumado. Digamos que no hacen una buena combinación. Pero igual lo mato. Lo mato. Vamos. Dale, dale. Salí. Salí. Ok. Saca todo el albirro. Y se esconde. Vamos. 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 Hash eliminado. Y en otra partida. Vamos a hacer la avalanche de jefes. ¿Me voy a delirium? ¿Me voy a delirium? Me da riesgo a delirium. O sea, con matar el hash. Ya, bueno. Estaría más o menos satisfecho. Pero dudo matar a delirium. Dudo. ¡Dios! ¿Cuándo se va a morir este forro? Lo peor es que no puedo... Con tanta mierda en pantalla y delirio, mini delirio en este, tirando cosas. Me cuesta un huevo identificar. Dale, salí. Estoy en posición correcta. Estoy en posición correcta. Bien. Vamos. Vamos. En breve empieza a disparar los rayos. Así que tened cuidado. Vamos. Morite. ¡Rayos! ¡Ay! Odio Epifetus. Odio Epifetus. No es bueno. No es buen ítem. Más cuando no lo usás nunca. O sea, no me está dando prácticamente. Pero lo mismo. Es muy jodido para controlar algo bien. Más aún cuando tenés 7 millones de proyectiles en pantalla. ¡Muerto, puta! Y el de 12. Ok. Ok. Ay, me voy a delirio. Me voy a delirio. Vamos a delirio. ¡Me las juego! ¿Quién dijo miedo? Esta es buena puta mierda. No me importa. Uy, 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 uy. Vamos. No estoy de contra reloj. Así que podemos hacer las cosas con calma. De hecho, solamente voy a mostrar la batalla contra los jefes. Así que voy a limpiar absolutamente todo. Y cuando ya esté toda la batalla contra los jefes, ahí resumo. Así que prepárense. Que vamos a tener la batalla de todos los jefes a la vez. Si es que no me sale delirio de una. ¡Mierda, que no lo haga! Ok. Limpiando habitaciones me encontré con esta habitación. Y... ¡Oh, my God! ¡Puedo volar! Cada muerte de obispo sale de esta mierda. Y tengo un joker. Pero la cagada del joker... Yo quiero tener una carta para poder escaparme de delirium. Pero si uso el joker... Voy a... O sea, voy a entrar al joker. Voy a entrar al demonio. Pero voy a volver a aparecer a delirium. Así directamente lo uso ahora. Y veamos. Algo interesante... Puta mierda nomás. Ok. Porque siempre volvemos a la misma sala de antes. Pero estoy buscando una carta que me sirva para poder escapar de delirium si me toca el jefe de delirium. Pero bueno, continúo. Me cago en la puta madre. Ni una carta de teleport. Voy a buscar las zonas donde sea menos probable que esté. Como por ejemplo acá. ¡En serio! ¡En serio! Tan malocote puedo tener que justo... Le digo, puede que no esté acá. Así que voy a buscar la menos soledad. Y estaba ahí. Estaba ahí el hijo de puta. Estaba ahí. No me importa, no me importa. Lo puedo matar. Lo puedo matar. Lo puedo matar. Yo diciendo, bueno, ahora voy a buscar a todos. Limpie todo. Ya tengo todos los jefes. ¡Las pelotas! El primer jefe. El que menos me parecía que iba a estar. Ahí estaba. Ahí. No, no, no. Ahí estaba. Justo ahí. Justo ahí. Esperándome. Ahí con una carita sonriente. Bueno, sí, señor. Deme su documento. ¿Eso le queda de vida o estoy buggeado? ¿Eso le queda de vida o estoy buggeado? ¿Eso le queda de vida o estoy buggeado? ¿Eso le queda de vida? ¿Qué? ¿Qué? Lo reventé en cero coma, boludo. Lo reventé en cero coma, boludo. Chicos, si no estás dejando un lag en este preciso momento, es que lo reventé en cero coma. Y no me pegó nada. ¡Nada! Mira. Por los loles nomás, vamos a ir a derrotar a todos los jefes. Dios santo. Dios santo, en cero coma, lo hice mierda. No me lo esperaba para nada. Pensé que me iba a costar una banda. Vamos a ir a derrotar a todos los jefes. Vamos a ir a hacer mierda a todos los otros jefes. ¡Hola! ¡Muere! 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 Y ahora vienen los piecitos. ¡Ay, qué ternura! ¡Mira el piecito! ¡Ah! ¡Otro piecito! ¡A ver la patita, papu! ¡A ver la patita! ¡Ay, que kawai! Lo que me están poniendo en las pilas son los... ...esbirros. ¿Me diste más problemas vos? El puto delirium. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué pedecito, mi negro! ¡Oh, mire quién es! ¡Hola! ¡Oh, te puedo matar desde acá nomás! ¿Hago así? ¿Hago así? ¡Ahí estamos! ¡Mierda! ¡Mertito, lince! ¿A ver qué me das? ¡Oh! ¡Caos! Ok. Va a estar interesante los siguientes pisos. ¡A la mierda! ¡Yeah! Ok. ¡Yeah! ¡El dinero es poder! ¡Un minuto, jefecito! ¡Ve quién es! ¡Un bien en este galón! ¡Muere de puta! Todavía no te vi en tu versión real. Vos sos solamente el delirio que tengo por la culpa que siento. A ver. ¿Mueras usted? ¡Ey! ¡Ese teleport! ¿Qué onda? Estás aprendiendo delirium, ¿eh? ¡Hijo de puta! Te está... Como que le está copiando, ¿eh? ¡Te copias del delirium! ¡Pastillas! ¡Vamos a ver! ¡Qué pastillas me da! ¡Ey! 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 ¡Quiero ver! ¡Pero déjame ver! ¡Ya está! ¡Ya te mate, porro! ¡Déjame ver! Bueno, no me dejé ver, ¿sabes? ¡Ay, miren! ¡Hala! Ahora sí me deja ver, ¿no? ¡Bim! 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 ¡Y! ¡Bim! ¡Vale, guppy! ¡Ok! 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 ¡Todo es que me he derrotado! ¡Jejeje! 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 ¡A reventar el botón de line, mi negro! Silver dollar. Ok. Vamos a ver cómo lo tenemos a nuestro querido personaje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mire! ¡Está todo completado! ¡Revienten el botón de like! ¡Mira los videos que te recomiendo a ti! ¡Contenido variado! ¡Oh! ¡Desde principio a fin! ¡Miralos! ¡Dale que sin miedo sé que te divertirás! ¡No dependas de una serie! ¡Mira todas las demás! ¡Poder Dayme! ¡Suscribite si sos nuevo! ¡Y no olvides darle like al video!